Ya, podemos comenzar. Hola, muy buenos días. Ya son las once con un minuto y estamos dando inicio a nuestro ciclo de exposiciones conversatorios con distintos pensadores del discurso crítico al alero del programa Doctorado en Comunicación de la Universidad de la Frontera y también de la Universidad Austral de Chile. Para eso está con nosotros, por supuesto, sus directores, don Carlos del Valle y también Rodrigo Brown. Y hoy día tenemos a una invitada que en lo particular he ido siguiendo a lo largo de distintas instancias académicas y también personales, que me parece tremendamente interesante y también tremendamente interesante la propuesta que ella nos hace respecto a su exposición. Se trata de Nelly Richard, licenciada en Letras Modernas de la Université de la Sauford Nouvelle en París, escritora prolífica, sin duda alguna, una de las voces más relevantes de América Latina, cuyo trabajo se ha desarrollado en distintos niveles, potenciando una aguda mirada crítica respecto al quehacer sociocultural en nuestra región. Su pensamiento se ha desarrollado en torno a la filosofía, la estética y el feminismo, vinculando las teorías, estas tres disciplinas de manera muy muy interesante desde siempre. Fundó la revista de crítica cultural, donde se ve y piensa la post dictadura chilena, que aparentemente termina en la revuelta de octubre del 2019. Me encanta también, y yo aquí hago un paréntesis, que se plantee esta idea de post dictadura, porque en definitiva, quizás, la vuelta a la democracia, finalmente se transformó en una consolidación del régimen de la dictadura cívico-militar, constituida después del golpe de Estado. Y ella lo trabaja de manera muy interesante, y lo ve con una perspectiva crítica muy interesante también. La observación que hace Nelly Richard sobre aquello que está ocurriendo, hace aún más potente también su mirada, ya que hace una jugada, para mi gusto, arriesgada, pero tremendamente interesante, y permítanme la frivolidad, bella. Bella desde lo estético, si se quiere, ¿no? Porque vincula la crisis político-sociocultural con elementos relacionados a la memoria y las grietas que ahí se han ido construyendo. Bueno, ella tiene variados libros, la verdad es que presentar todos los libros, traducciones, es una locura. Yo elegí algunos nomás. Fracturas de la memoria, arte y pensamiento crítico, feminismo, género y diferencia, latencia y estallidos de la memoria inconclusa, abismos temporales, feminismo, estéticas, travestis y teoría queer, reescritura y contraescritura. Hoy día, Nelly nos va a presentar el tema de la potencia feminista, revuelta, pandemia y nueva constitución. Antes de darle el paso a Nelly, yo quiero presentar a Constanza Alvarado, ella es actriz, magíster en arte y doctorante del programa, quien dará lectura a un pequeño fragmento de un texto desarrollado por también el doctorante y sociólogo político Mauro Salazar. Constanza, bienvenida. Muchas gracias Jaime. Saludo a todas y a todos y bueno, voy a dar entonces lectura a este texto respondiendo a una invitación que me hicieron mis propios compañeros y compañeras del doctorado. El texto, como dijo Jaime, es de autoría de Mauro Salazar, es de una dedicada autoría y bueno, también responde esta lectura a mi deseo de participar en este espacio. El texto se titula Fragmentos, Cuerpos Múltiples, Territorios y Subjetividades. Mientras la violencia neoliberal ha reducido los cuerpos a velocidad de acumulación, fetichización de consumos y servicios, la revuelta nómade de octubre del 2019 desplegó la potencia igualitaria en eriazos simbólicos, multitudes y territorios insurgentes. Los embates del mainstream provienen de una oligarquía rentista y partidos sin fuerza hegemónica, cuyos empleados cognitivos descalifican la revuelta social, anexando toda disidencia ciudadana territorial en nombre del demonio populista. Los discursos del realismo con sus estéticas reaccionarias invocan la ausencia de retóricas normativas y la restitución de los grupos medios como el pueblo extraviado de las oligarquías rentistas. Tras ello, se devela una pasión de orden oligárquico que exalta los mitos del realismo, la épica de los consensos y el olvido de memorias de los sujetos biográficos, parafraseando a Richard en la insubordinación de los signos. Contra la memoria crítica de la post-transición, donde la revuelta ha obrado como una grieta, Leonor Arfuch, comentando un libro de Richard, nos ha recordado su agudeza, para comillas, desmontar los dispositivos semióticos e ideológicos del poder, descifrando los silenciamientos, fallas, omisiones del discurso social, negándose al todo o nada y a la reverencia de lo indecible, pero en resguardo de las sensibilidades heridas, dando cuenta de las batallas de la memoria, sus zonas de riesgo, su disrupción, su imposible aquietamiento. Si recomillas sobre crítica de la memoria, Nelly Richard 2010. En este contexto, el lenguaje discrepante de Richard establece aperturas de sentido entre feminismo, memoria y política, que han devenido oposicional ante el oficialismo cultural y los contratos simbólicos de la república masculina. A más de 30 años del inicio de la transición chilena, el diálogo con su pensamiento permanece en vilo y sin escenarios de revelo, a excepción de la revista Papel Máquina, dirigida por la filósofa feminista Alejandra Castillo. Las causas que renuevan este encuentro con la autora de Residuos y Metáforas, ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la transición, han sido múltiples. Entre ellos, una gobernanza visual homogénea y disciplinaria que ha sido develada por el desborde de cuerpos, temporalidades y experiencias bajo las insurgencias del 2011, 2018 y 2019. Hoy existe acuerdo, pero no una norma, en señalar que ello está asociado a lo que se dio en llamar el silencio feminista en tiempos de transición pactada. Bajo la teoría de la gobernabilidad, ello condujo a un silencio normalizador de la vida muda, silencio que constata que en las feministas existía una mudez, un malestar con la democracia vencida por el neoliberalismo. La mujer prelingüística, denegada de su campo de enunciación, pero refrendada por el mayo feminista de 2018, y los cuerpos expuestos en la revuelta nómade del 2019. Tal incomodidad de las feministas con la democracia consensual es también un malestar con el feminismo, que finalmente se ha constituido en un espacio de transformación y deseos de integración crítica. Para superar el pesimismo, debemos repensar necesariamente la democracia y los nuevos territorios del feminismo. Parafraseando a Alejandra Castillo en un comentario sobre Julieta Kirwood, comillas, El feminismo es esa toma de palabra, es el ingreso de las mujeres en la política para disputar la distribución y redistribución de lugares e identidades, de espacios y de tiempos, de lo visible y de lo invisible, del ruido y del lenguaje, sobrepasando el paradigma heteronormativo del feminismo blanco. Esto comprende persistir en un pensamiento de la posidentidad y en un pensamiento de la diferencia. Fin de cita. Ello implica retomar la crítica feminista como una potencia de intervención político-intelectual, comillas, cuyos ejercicios de desmontaje de los signos buscan transformar las configuraciones predominantes modificando los vínculos establecidos entre cuerpos, subjetividades, discursos e instituciones. Cierre comillas, cita de Richard en zona de tumultos 2021. Ello invita a repensar el concepto metáfora del margen desde una, comillas, una microterritorialidad incidente en un Chile acosado por la violencia neoliberal y también desde un vector de descentramiento de las ideologías, cuyos aparatos doctrinarios suelen evadir la multiplicidad de los pliegues con los que el cuerpo, la sexualidad y el género fisuran las identidades de clase. Cierre comillas. La alteración del tiempo histórico representacional sugiere una relación compleja con la actualidad, donde el presente reúne a una multiplicidad de temporalidades, según Richard, que desordenan toda narrativa modernizante destinada a codificar la multiplicidad mediante símbolos homogéneos encarnados en el arte del buen gobierno. Ello implica una distinción entre el imaginario como aquel mecanismo identitarista o normativo y lo imaginal que describe o libera una potencia a modo de una irrupción sin equivalencias contra el imaginario y su representación institucionalista, anestésica, bajo los gobiernos de la transición que Richard emplazó en su libro Residuos y Metáforas. En el caso chileno, la práctica marginal de la revuelta derogante ha excedido a las categorías soberanas de la representación y sus formatos institucionales por cuanto los pueblos sin revolución francesa, americana o soviética, nacionales, opinantes o emotivos, según Didi Huberman, responden a procesos de autodesignación que se desprenden de los dispositivos modernizantes. Lejos de una pretendida existencia identitaria, lo imaginal ilustraría una potencia popular de efectos, mundanidades y cuerpos expuestos como órganos que hacen posible el habla político, según Judith Butler, que operan por mixtura o multiplicidad de flujos desterritorializados. Por todos estos motivos, creemos que el desajuste que ha tenido lugar bajo la revuelta entre la imaginación popular como movimiento nómade y el dispositivo institucional abre una incisión para nuevos campos de batalla. Ello nos emplaza hacia nuevas formas de interpelar otros desmontajes simbólicos, culturales y políticos de la desgastada modernización. Lejos de toda tentación monumentalista o molar, ese puede ser lugar de un gesto experimental que implica un diálogo inacabado con el trabajo de Nelly Richard. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Constanza. Este es un texto desarrollado por Mauro Salazar, leído por Constanza, que da, es nuestra forma introductoria también a la exposición de Nelly Richard, La potencia feminista, revuelta, pandemia y nueva constitución. Nelly, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Primero, bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Jaime, por tu presentación. Muchísimas gracias a Carlos del Valle, a Rodrigo Brown y a Mauro Salazar en especial y a Constanza. Y debo decir que esta invitación que ustedes me hacen me parece muy valioso y muy valioso que provenga de este doctorado en comunicación en el que convergen dos universidades que aprecio mucho, dos universidades, la Universidad Austral y la Universidad de la Frontera, Universidades del Sur. Y hablo del sur no tanto como determinación geográfica, aunque, por supuesto, lo local, regional, arma una especificidad de contexto que importa, pero también del sur en el sentido de cómo Deleuze, uno de mis autores, que sigue siendo uno de mis autores favoritos, habla del sur, ¿no es cierto? Bueno, como un sitio de enunciación y también como un motivo de figuración, ¿no? El sur le da la connotación de lo descentrado, de lo minoritario, de lo intersticial, etcétera. Tengo el recuerdo muy vivo de un coloquio en Valdivia al que me invitó la Universidad Austral, estaba Rodrigo, en fin, era en pleno contexto del movimiento estudiantil del 2011, era un coloquio sobre decolonialidad, creo, del poder, saber, mirar desde el sur, algo así, y tuvimos la oportunidad de discutir ampliamente, de darle vuelta, ¿no? A esta multiposicionalidad del sur, del concepto sur que tiene que ver con efectivamente las geopolíticas del conocimiento, pero tiene que ver también con las luchas para retomar otra cita o inspiración aviando la oceana, ¿no? Entre totalización y escape vía la línea de fuga, y entonces tomando en consideración estas líneas de fuga condensadas, ¿no es cierto? en la metáfora sur, que es una que ella precisamente que le permite la subjetividad de emanciparse de los controles de dominación, y eso, bueno, tiene bastante que ver con lo que me gustaría compartir con usted hoy día, elegí, bueno, repasar lo último acontecimiento de esta secuencia tan anormal, tan de excepción, ¿no? Que nos ha tocado vivir la revuelta social, la pandemia y la nueva constitución, tomando el feminismo como vector de significación y de intensidad. Para mí no es un vector entre otros vectores posible, yo diría que aquel vector que lo transversaliza todo, es cierto que la izquierda, las izquierdas coinciden ya, por fin, diríamos, en nombrar al feminismo y en reconocer su importancia por cómo se suman, ¿no es cierto?, al campo de la nueva fuerza de transformación social, valorando, por ejemplo, la energía masiva de su convocatoria e intervención e protesta, en fin. Entonces, la izquierda finalmente sí valora al feminismo como movimiento social, pero la verdad es que no estoy segura de que esta misma izquierda o estas mismas izquierdas tengan la misma disposición a reconocer en el feminismo un proyecto teórico y crítico o si lo tiene no se nota demasiado. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es una lectura no solo de cómo el feminismo ha tenido un protagonismo masivo desde 1910, desde 2018 hacia adelante, sino cómo el proyecto feminista es capaz de aportar a la reconceptualización de lo político. Entonces, no se trata solamente de que el feminismo se suma activamente a la lucha y conflictos sociales, se trata de cómo el desmontaje de la dominante de género interviene la política y lo político. Y bueno, por lo mismo, redefinen ciertas nuevas relaciones entre subjetividad, discurso, cuerpo, representación y emancipación, que son, me imagino, las líneas de fuerza que atraviesan, digamos, la reflexión que instala el doctorado. Voy a construir una presentación, voy a leer un texto, construí mi presentación no como un relato unificado, completado, sino como una selección de motivo y de argumento, algo fragmentado, pero cuyo ensamblaje de escenas, espero, no permiten vislumbrar un nuevo paisaje feminista en torno a subjetividad y política. Escena 1. El mayo feminista 2018 del movimiento social a la revolución simbólica de los códigos. Inicio el recorrido de esta presentación evocando mayo 2018 por cómo la insurgencia feminista hizo bifurcar la lógica de los movimientos sociales desde lo que había sido, pensando en el poderoso movimiento estudiantil del 2011, hacia otro modelo de rebeldía de los cuerpos y las subjetividades mucho más cercano al de la revuelta del 2019. Remarco la desobediencia del mayo 2018 feminista que prefigura el estallido social del 2019 para corregir el hecho de que su anuncio de una masiva revuelta de identidades en crisis queda generalmente omitido de lo análisis sobre el actual trastocamiento del orden. En 2011 el potente movimiento estudiantil chileno desfiló en las calles con lienzos que exigían fin al lucro acusando la privatización de la educación en Chile. Su eslogan de educación pública y gratuita descolocó al sentido común de una sociedad mercantilizada por la gramática neoliberal de la transición. La consigna no más lucro del movimiento estudiantil del 2011 levantó un reclamo antiprivatizador que marcó una decisiva ruptura político-ideológica con el vocabulario de la ganancia que caracteriza a las sociedades de mercado. Sin embargo, el movimiento estudiantil del 2011 se fue debilitando de a poco en las calles y las demandas de la ciudadanía por la educación gratuita fueron llevadas ministerialmente por el segundo gobierno de Bachelet hacia el camino tecnificado de lo procedimental. Se burocratizó el avance de las reformas por la educación gratuita hasta que el grito fin al lucro terminara casi sofocado por la razón práctica de los arreglos presupuestarios. Las reformas por la educación se volvieron opacas y silenciosas en los infinitos vericuetos de sus tramitaciones administrativas por comisiones de expertos. Cuando el movimiento estudiantil post-2011 parecía ya corto de inspiración, explotó el mayo feminista del 2018. Las estudiantes y el feminismo, las estudiantes feministas, reanimaron con la memoria semi-apagada del movimiento estudiantil del 2011 dándole un nuevo soplo de energía y creatividad que alcanzó gracias a las mujeres una propagación social inaudita. Si bien la palabra gratuidad logró desajustar el léxico neoliberal, no ocurrió lo mismo con el término calidad que el movimiento estudiantil del 2011 incluyó en su consigna de educación pública gratuita y de calidad. Ningún dispositivo de vigilancia crítica se mostró entonces suficientemente preocupado de investigar la procedencia y connotación de este término calidad puesto al servicio del conocimiento con valor de mercado para reforzar con él los procesos de tecnocratización y mercantilización de las universidades e empresas. El movimiento estudiantil del 2011 no se detuvo en problematizar el hecho que el término calidad opera a favor de la tecnocracia neoliberal por tratarse de un término vaciado de toda referencialidad social y cultural un término abstracto neutral cuya indefinición de contenidos garantiza su aplicabilidad general al mercado educativo según los indicadores de gestión que promueve el capitalismo académico de la universidad globalizada. ¿Qué hicieron las tomas feministas universitarias de mayo 2018? Reemplazar perdón reemplazar el ideologema neoliberal de la calidad por la demanda libertaria de una educación antisexista. El estallido feminista hizo vascular la protesta estudiantil hacia un cuestionamiento general del sistema educativo al pasar de lo no referencial calidad a lo referencial antisexismo es decir al pasar de lo cuantitativo economía a lo cualitativo política cultura y sociedad. Al cambiar la exigencia tecnooperativa de la calidad por la crítica antipatriarcal de la educación no sexista el mayo 2018 feminista confirmó su deseo de revolución simbólica en el sentido que Michel de Certeau le da al mayo 68 francés un deseo que cuestiona tanto las arquitecturas de los poderes institucionales como los contratos de lenguaje y representación con los que se controla el valor cultural de los signos perpetuando asimetrías de género a diferencia de lo sucedido con la institucionalización burocrática de las demandas por gratuidad y calidad del movimiento estudiantil del 2011 la insurgencia feminista de las tomas de mayo 2018 debordó el formato de los decretos de ley de las agendas técnicas y de las políticas públicas mayo 2018 disparó un excedente rebelde un excedente no procesable cuya negatividad desafió tanto la racionalidad operativa de las políticas sectoriales educación como la memoria codificada de la organización política movimientos sociales es en este simple sentido de excedencia rebeldía y negatividad que la desobediencia de los cuerpos y lenguajes de la protesta feminista de mayo 2018 anticipaba como ruptura simbólica el estallido de octubre 2019 negarle al mayo feminista este valor de anticipación de la ruptura de autoridad que se manifiesta en el estallido no hace sino acusar el punto ciego de una visión sociológica o filosófica masculina que de confía de todo menos de sus propios andamiajes de saber y habla escena escena dos salir del reducto del género para criticar la economía política neoliberal en medio de los archivos visuales de las tomas y marchas de mayo 2018 queda grabada en la retina ciudadana la imagen de un estudiante encapuchada a torso desnudo y con el puño en alto montado en la estatua del papa Juan Pablo II que bendice la sede de la Pontificia Universidad Católica en Santiago de Chile la iglesia es la autoridad milenaria que castiga la sexualidad en nombre de Dios pese a que su imperio religioso se encuentra éticamente derribado por el escándalo de los abusos una autoridad milenaria que se vio desafiada por esta estudiante mujer o mejor dicho por el levantamiento de una nueva fuerza corporeizada de mujeres feministas ya liberadas de toda servidumbre moral pero la toma feminista de la católica no se limitó a impugnar el conservadurismo católico que perpetúa el mandato patriarcal enfrentándose las mujeres a los poderes de la iglesia la toma feminista de la católica acusó una memoria político económico de la dictadura militar en Chile en efecto las estudiantes movilizadas colgaron un pequeño cartel rojo en la puerta del fronte con la siguiente advertencia tiemblan los Chicago Boys aguante el movimiento feminista sacaron así a luz pública la relación cómplice entre la universidad católica y el adoctrinamiento neoliberal del país habiendo sido la facultad de economía de dicha universidad el lugar donde se confeccionaron e instrumentaron la política de ajuste estructural inspirada en la doctrina de Milton Friedman y su Chicago Boys al formular su crítica antineoliberal desde el feminismo como vector utópico contestatario el pequeño cartel rojo de la toma estudiantil de la pontificia universidad católica marcó audazmente un devenir otro de la subjetividad capitalista que también prefiguró la revuelta del 2019 el rector Ignacio Sánchez y la vocera de la asamblea feminista al finalizar la toma de la católica dieron cuenta de los tres puntos acordados bajo presión el primer punto aludía al tema de los acosos sexuales exigiendo el cumplimiento de protocolos internos para castigar cualquier forma de violencia de género el tercer punto de los acuerdos exigía que la universidad reconociera a los estudiantes transgénero el derecho a identificarse con su nombre de elección el segundo punto del acuerdo planteaba la regularización de la situación laboral de trabajadoras subcontratados de la misma universidad y la incorporación a su contrato del inexistente derecho a huelga en tiempos de flexibilidad laboral al demostrar solidaridad hacia las encargadas del aseo que trabajan como mano de obra invisible en la interioridad doméstica de la institución universitaria el petitorio de la toma de la católica entraba en consonancia política con aquel cartel que en el afuera de la calle reclamaba contra los Chicago Boys por haber sido ellos los responsables del ajuste estructural que en el Chile de la dictadura amplió las libertades económicas a costa de las libertades políticas sociales y sindicales este segundo punto del petitorio estudiantil feminista supo unir la matriz político económica del neoliberalismo de los Chicago Boys con el segmento más ramificado del injusto sistema de valorización capitalista el trabajo precario recorriendo así toda la cadena de acumulación masculina y de desposesión femenina de la economía de mercado me interesa recalcar la precisión conceptual y política del diseño feminista de articulación múltiple de esta toma alegórica de la católica una toma que denunció simultáneamente tres tipos de abusos los de la violencia sexual del patriarcado contra las mujeres los del forzamiento heteronormativo del binarismo masculino femenino que castiga la disidencia sexual los de la explotación neoliberal que feminiza la desigualdad social sacrificando a las mujeres para abaratar los costos productivos esta articulación múltiple y transversal es una prueba brillante de cómo las estudiantes en toma de la católica fueron capaces de salirse de la autorreferencialidad excluyente del feminismo identitario nosotras las mujeres para abarcar en su crítica político-sexual a otras subjetividades disconformes y maltratadas el diseño expansivo de esta multivectorialidad de identidades perjudicadas también anticipó desde el feminismo la proliferación expresiva de la revuelta de octubre de 2019 escena 3 violencia guerrera y coreografía de la subversión una de las expresiones más comentadas de la revuelta de octubre de 2019 fue la que se encarnó en la primera línea con los duelos callejeros de los encapuchados contra la policía por un lado el protagonismo de la primera línea agitó la discusión pública en torno a qué entender por violencia estructural sistémica contestataria subjetiva revolucionaria mítica divina etcétera reinstalando bruscamente la pregunta incómoda de cuán legítima es la violencia política en democracia pero además y sobre todo la primera línea se distinguió por suscitar una adhesión lírica de parte de la izquierda que envolvió su figura en un repertorio heroico romántico de la lucha desigual contra la violencia represiva después de largos años en que el fetiche institucional del consenso convirtió al pueblo en la masa nudina de la gente para neutralizar su potencia de luchas la izquierda reivindicó la ética combatiente de la primera línea para concurrar quizás el recuerdo culposo de años de pobreza existencial de servilismo laboral de conformismo intelectual de moderación académica y de resignación político institucional me gustaría contraponer a este uso guerrero del cuerpo a cuerpo de lo encapuchado con la policía que exalta la lírica masculina de la primera línea otra coreografía la que usó el colectivo las tesis en su performance el violador eres tú esa performance escenificó una de las varias significaciones transgresivas de la palabra revuelta revuelta el dar vuelta es decir revolver o subvertir las figuras de autoridad la performance de las tesis incorporó provocativamente el baile frente a las comisarías de una coreografía que cita una de las prácticas de humillación sexual con la que las fuerzas policiales hacen que las mujeres detenidas se vean obligadas a desnudarse y hacer sentadillas pero además la canción de las tesis practica otra transgresión subversión esta vez semántica al dar vuelta revertir subvertir el discurso oficial de la institución policial si durante la dictadura el lema que caracterizó la institución de carabineros fue un amigo en tu camino las tesis reemplaza este lema de la dictadura por un violador en tu camino colocando bajo sospecha y denuncia a quienes pretenden figurar como los guardianes del orden este fue su modo de burlar la vocación acogedora y protectora de carabineros de Chile cuya institución se basa en el ideologema de la patria como familia la persona feminista de la tesis desarmada y rearmada por infinitos colectivos de mujeres en el mundo se contrapone primero al imaginario batallante de la primera línea que hay que decirlo se exalta en la confraternidad del peligro que rodea masculinamente a las tribus de guerreros en lugar de la exacerbación viril de la fuerza guerrera de la primera línea el colectivo feminista las tesis propone otro modo de escenografiar su condena al poder represiva una condena política social y genérico sexual haciéndole el quite a la violencia física del choque frontal en la performance de las tesis la coreografía funciona como un arte y una técnica que nos hace pasar del enfrentamiento a la confrontación recurriendo a la simbolización del lenguaje que transfigura la denuncia en parodia crítica la contraposición de modos entre el cuerpo a cuerpo masculino y guerrero de la primera línea y la mezcla de ritmos y letras de la performance de las tesis nos sirve quizá para reflexionar sobre qué puede aportar el feminismo a una reconfiguración de la política de lo político perdón a una reconfiguración de lo político que no lo disocie de lo estético en su tarea de reconfiguración de lo sensible política y estética raconcière se entienden como dos regímenes de modulación de la experiencia que inducen a nuevos tipos de subjetividad política que se expresan en modo de ser y en formas de decir es decir en repertorio de motivos y de figuras mezclando la audacia la fantasía y la seducción como armas femeninas el colectivo La Tessi se sale del libreto demasiado binario del contraataque violento que procede con la misma agresividad física que la fuerza ejercida contra el otro su sátira feminista transforma la rabia contra el estado opresor en algo más que en la expresión sacrificial de una impotencia que carece de recursos habilitadores para mediar entre el sentir resentir y el nombrar significar en lugar de dejar que la violencia opere masculinamente como máquina de desintegración el feminismo traslada la pulsión guerrera a un escenario de actuaciones en el que la potencia creativa de la comunidad anuda cuerpo ritmos y lenguaje para desplazarse de la analogía a la metáfora escena 4 la pandemia y el reverso oculto del capitalismo leído en clave femenina feminista interrumpiendo los flujos de energía liberado por la revuelta de octubre 2018 la pandemia que llegó a Chile en marzo 2019 lo puso casi todo en suspenso dilató la temporalidad aisló los cuerpos y colocó a la población bajo vigilancia desaceleró e incluso paralizó los tránsitos globales de la productividad capitalista el mundo entero se preguntó si la pandemia iba a ratificar o no el colapso del modelo neoliberal llama la atención que quienes formularon los primeros diagnósticos y pronósticos epocales Giorgio Agamben Slavoj Sisek Jan Chulhan Alain Badiou y otros fueran todos filósofos hombres unos filósofos hombres autoconfiados en su mismo dominio del conocimiento en su misma jerarquía de autoridad de siempre unos filósofos que no estimaron necesario ninguno de ellos relevar el aporte de la teoría feminista a la hora de proceder a desmontar el capitalismo sin embargo no hay como leer la crisis del capitalismo global prescindiendo del feminismo como clave de análisis y como acuesta de futuro en efecto el feminismo ha subrayado con absoluta lucidez varios de los motivos que se entrecruzan en el balance de la crisis neoliberal ha insistido desde siempre en la clásica oposición entre lo privado y lo público como base material para la hipervaloración de lo productivo lo masculino rendimiento y competencia y la subvaloración de lo reproductivo lo femenino doméstico sacrificio y abnegación de ahí derivan varios de los efectos que saltaron crudamente a la vista en el cotidiano de la pandemia la feminización de la pobreza que ocupa las mujeres como nuevas zonas de sacrificio la necesidad de visibilizar el trabajo invisible el trabajo doméstico sobre sobreclotado por el capitalismo y de defender una nueva ética de los cuidados cuerpos afectos que repare la vulneración social la politicidad de nuevas formas de autogestión comunitaria liderada por mujeres etc. El pensamiento feminista ha sabido demostrar como lo precario feminizado desde el trabajo informal hasta las labores asistenciales en la casa y fuera de ella apunta como lo dice Verónica Gago al límite del capital aquello de lo que no puede prescindir la vida social para continuar de ahí la relevancia conceptual de la huelga general como instrumento propuesto por el feminismo para que se incorpore a la esfera del trabajo el submundo hasta ahora negado por ella lo doméstico femenino en una demostración de género de lo que dejó fuera la organización masculina productivista de la exterioridad social al resaltar el eje de la división sexual del trabajo la teoría feminista descifró aquello que el discurso sociológico tradicional no fue capaz de comprender por haber marginado la problemática del género de sus reflexiones sobre la clase social este desciframiento feminista es vital no solo para comprender cómo se entrecruzan explotación capitalista y dominación patriarcal sirve para renovar el pensamiento de izquierda demasiado cautivo del marco economicista de la explotación de clase invitándolo a incorporar a la subjetividad como territorio existencial y como diagrama cotidiano en el que los mandatos sexuales chocan con las energías psíquicas y las máquinas deseantes de un mundo de un modo que desborda por completo el esquema marxista de la dominación 5 escena 5 el trayecto expansivo del feminismo y el asalto de la constitución la última vez que multitudes llenaron el espacio público de las ciudades en Chile fue para el 8 de marzo 2020 gracias a la convocatoria de las organizaciones feministas luego vino la pandemia pese a la adversidad de la cuarentena y sus medidas de confinamiento las feministas no dejaron de actuar y pensar de intervenir afinaron modos de seguir trabajando juntas para sostener lo común comunitario de sus redes activistas realizaron asambleas con vecinas y pobladoras y organizaron ollas comunes en los barrios solidarizaron con las víctimas de lo grave atropello a los derechos humanos causados por la represión policial movilizaron colectivos artísticos y literarios para darle curso a un trabajo con la imagen y la palabra que revitalizara el sentido y los sentidos fortaleciera una alianza transgenérica con la disidencia sexual etcétera y sobre todo se involucraron de pleno en una reflexión exigente sobre democracia feminismo y nueva constitución a través por ejemplo de la plataforma feminista constituyente y plurinacional de diciembre 2020 el acuerdo por la paz social y la nueva constitución del 15 de noviembre 2019 fue sin duda insatisfactorio dejó fuera de su marco de decisión exclusivamente parlamentario a las organizaciones sociales que se habían hecho parte de la comunidad de la revuelta impuso un quórum supramayoritario de dos tercios con la intención de preservar la facultad de veto ejercido monopólicamente por el bloque de derecha frente a cualquier iniciativa transformadora otorgó ventaja a los desacreditados partidos políticos bloqueando la participación de los independientes desatendió la representación de los pueblos originarios y tampoco garantizaba la inclusión paritaria de las mujeres en el rediseño político del estado sin embargo varios de estos obstáculos se fueron sorteando los escaños indígenas la participación de los independientes gracias a las presiones de la ciudadanía y a aquellas mediaciones parlamentarias que replicaron su eco de la calle al interior del espacio institucional uno de los mayores logros obtenidos fue la aprobación de la ley de paridad de género para el proceso constituyente aprobó el 22 de marzo 2020 que terminó convirtiendo a Chile en el primer país en el mundo en aplicar el criterio de paridad de género a la redacción de una nueva constitución las recientes elecciones de mayo 2021 convención constituyente municipales fueron contundentes en redibujar un mapa político en el que la derecha se ve finalmente tomada por asalto por candidatura y organizaciones sociales que por primera vez desafían vehementemente su monopolio del poder político y económico con posturas nítidamente ancladas en un fundamento antineoliberal el principal logro de las elecciones de mayo 2021 fue el de consagrar magistralmente la derrota de una de las reglas que había trazado inflexiblemente la constitución de Jaime Guzmán a saber la de diseñar un marco orgánico institucional en base a reglas del juego que condenaran al adversario a ser neutralizado por ellas en toda circunstancia pese a considerar tramposo el acuerdo por la nueva constitución que fue ideada para que la derecha siguiera manteniendo intacto su poder de veto a través del quórum mayoritario de dos tercios quienes se organizaron para postular candidaturas antineoliberal y feministas lograron perforar la cadena de imposición y restricciones que amarraba Chile a la herencia de la dictadura a pesar de los vicios y las trabas del acuerdo firmado las elecciones de mayo de 2021 nos ofrecieron una recompensa simbólica la de asistir a la definitiva muerte de Jaime Guzmán cuya tumba fue cavada esta vez mediante las urnas en el terreno mismo orgánico institucional que él había minado políticamente para hacer caer a sus enemigos una de las victorias más llamativas del proceso reciente es la del feminismo que logró que se impusiera la fórmula de lo paritario en la composición y diseño de la nueva constitución y que celebra además el hecho de que la amplia mayoría de las mujeres que integran el órgano constituyente se reclaman del proyecto feminista este mismo impulso feminista favoreció la incorporación a la lista de constituyentes de varios representantes de las disidencias sexuales ni en la peor de sus pesadillas se hubiese soñado Jaime Guzmán que el contagio feminista iba a terminar por cuestionar el concepto de familia como núcleo fundamental de la sociedad que edifica la constitución de 1980 un núcleo basado en la unidad procreadora de un hombre y una mujer según el naturalismo binario de los cuerpos naturaleza que prohíbe las libres interpretaciones del género aquella noche leccionaria del 16 de mayo de 2021 el feminismo y las disidencias sexuales derrotaron al conservadurismo católico de Jaime Guzmán y a la derecha que custodia la agenda valórica del país en un acto de perversión subversión múltiple del género en contra de la inamovilidad de la ley y su defensa reaccionaria de la familia este sorprendente resultado le debe mucho a la política feminista cuya historia está hecha de un lento arte de la espera paciencia y sabiduría un arte de la espera que sabe mantenerse pendiente del abrirse huecos en la coyuntura por adversa que aparezca para disputar el poder no el poder como fuerza de sometimiento poder sobre sino el poder hacer del junto con este abrirse hueco del feminismo supone una combinación de deseos voluntad y cálculo atenta a las circunstancias para que un determinado salto desde las entre líneas del poder resulte favorable un salto sin embargo que nunca puede darse por definitivo como si la política se hiciese en línea recta y como si alguna victoria final nos fuera a garantizar que el horizonte alcanzado no se va a volver a fisurar bajo nuevas divisiones o contradicciones son por lo demás estas grietas las que nos recuerdan que categorías e identidades deben evitar la sutura que deben más bien ganar plasticidad es decir volver su forma moldeable y convertible para que el encuentro con lo heterogéneo y lo disímil modifique sus contornos originales termino con la escena seis por una teoría alternativa del poder saber hacer decir bordes e intersecciones junto con el fracaso de la derecha en la elección de la convención constitucional la noche del domingo 16 de mayo 2021 trajo la noticia de varias alcaldesas electas en comunas muy significativas del país Santiago Centro Muñoa Viña del Mar Valdivia etcétera mujeres jóvenes de izquierda y feministas cuyo liderazgo combina el activismo político social con la solvencia académica y la trayectoria y la trayectoria profesional si bien esto es valorable como logro el feminismo sabe muy bien que no es suficiente que las mujeres afirmen su presencia en las estructuras de poder establecida para garantizar una transformación antipatriarcal de dichas estructuras no basta con insertar la particularidad de la diferencia sexuada de lo femenino en un dispositivo de representación cuya generalidad sigue siendo masculina para torcer el conjunto hace falta que las mujeres no solo hablen como feministas sino que hablen desde el femenino entendiendo por feminismo una agencia transversal de elaboración de un proyecto alternativo de cultura y sociedad que desbaratando la jerarquía de género concierne a todas y todos las constituyentes alcaldes y concejales de izquierdas recientemente electas se reconocen en un transfeminismo que busca aportar nuevos modos de conceptualización de lo social y lo político basado en prácticas situadas en saberes materiales y en experiencias localizadas estos saberes y experiencias materiales ocupan un registro distinto a lo universalizado por la masculinidad del poder que sigue adueñándose del valor desencarnado de lo abstracto general las opiniones vertidas en las distintas entrevistas realizadas posteriormente a las elecciones de mayo 2021 a constituyentes electas que se identifican con el feminismo Bárbara Sepúlveda Alondra Carrillo Constanza Schoenhardt Giovanna Roa y otras destacan lo asociativo y lo colaborativo de las redes de intervención feministas que en lugar del ejercicio vertical popular de la política realizada en clave masculina ocupan lo común y lo local como tramas de intercambio horizontal y es cierto que en una primera dimensión el feminismo politiza la experiencia de vida de las mujeres que a través de la organización familiar y la actividad del barrio gestionan la cotidianidad de lo próximo de lo cercano que promueve valores de solidaridad y reciprocidad sin embargo acotar el aporte del feminismo a la mejor gestión de lo doméstico y lo comunitario conlleva un peligro el peligro de que esta feminización de la política reducida a la vivencia del cuerpo como lo otro no mediado del poder ratifique la segregación masculina que excluye a las mujeres de la política en tantos espacios de articulación de los conflictos y por lo mismo es necesario que el feminismo no renuncie a intervenir en aquellas cuestiones supuestamente reservadas al dominio masculino el estado la democracia la ley el derecho las instituciones etcétera moviéndose entre las micropolíticas de lo local y el macro ordenamiento social y política mediante unir y venir incesante entre distintas escalas de representación y participación la historia del feminismo registra muchos debates internos que parecían amenazar internamente la unidad de su proyecto pese a que estos debates terminaron por enriquecerlo recordemos el debate que se dio entre el feminismo de la identidad esencializado en un nosotras de las mujeres como un guillón homogéneo de un referente pleno indiviso y el feminismo de las diferencias que se atreva a incorporar lo plural contradictorio en el diseño de subjetividades que se reconocen parciales fragmentadas transitivas o bien aquel otro debate entre el feminismo comunitario cuyo sueño es que las mujeres habiten una territorialidad aparte propia separada idealmente de toda contaminación de poder patriarcal y el feminismo institucional que no le teme a participar del estado para que las demandas de las mujeres se traduzcan en políticas públicas aunque esto suponga moverse en territorios impuros usar estos debates críticos ha requerido del feminismo que diversifique sus actuaciones cruzando fronteras hablando distintas lenguas teóricas y prácticas ocupando simultáneamente diversos sitios de enunciación y confrontación trasladándose de posiciones de discurso según cómo evolucionan los campos de fuerzas en los que circula el poder esta operacionalidad táctica del feminismo supone no dejarse atrincherar por las falsas dicotomías lo femenino versus lo masculino lo concreto del cuerpo y las experiencias de vida versus lo abstracto del discurso y la teoría el autonomismo como reducto separatista de identidades sobreprotegidas versus las intersecciones del nosotras con lo no idéntico de los otros el afuera de la calle como exterioridad combatiente versus el adentro de las instituciones como interioridad domesticada etcétera superar el reduccionismo de esta falsa dicotomía conlleva experimentar con lo oblicuo de trazado en diagonales con los bordes o márgenes del sistema y sus zonas de entremedio ahí donde se deshace y se rehace una y otra vez la relación entre las facciones y el todo lo completo y lo inacabado lo delimitado y lo semiabierto lo condensado y lo residual o lo disperso de las organizaciones territoriales a las alcaldías y de las alcaldías a la convención constituyente de la universidad a las calles y de las calles a la universidad del activismo social a los colectivos de literatura teatro cine y de las poéticas a las políticas el feminismo tiene hoy la posibilidad de desplegar una teoría alternativa del poder saber hacer decir admitiendo lo irregular y lo discontinuo de los trayectos de identidad es un feminismo que se desplaza por una multiplicidad de segmentaciones y cortes de enlaces y conexiones de mediaciones y traducciones entre un presente en mutación de género y la construcción de devenires plurales hasta ahí muchas gracias Nelly muchas 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 gracias con esto aquí termina la ponencia la potencia feminista revuelta pandemia y nueva constitución a continuación y esperando que también ustedes hagan llegar sus preguntas vamos a vamos a tomar todas las preguntas fundamentalmente para que Nelly no las responda una a una sino que haga un paneo respecto a ellas vamos a dejar al sociólogo político analista columnista parte de la comunidad del doctorado Mauro Salazar que además ha trabajado con Nelly que quiere que quiere dedicarle unas palabras mientras tanto ustedes pueden ahí también ir viendo qué preguntas quieren hacer y nosotros vamos a también ir tomándolas en consideración para evidentemente dárselas a ellas los dejo los dejo con los dejo con Mauro Salazar bueno una vez más agradecerle a Nelly la deferencia de su intervención de que esté con nuestra comunidad al mismo tiempo nuestros directores Carlos del Valle Rodrigo Brown al primer año el doctorado en comunicación y releyendo ayer la el diálogo que hay entre Nelly y Alejandra Castillo hay dos cosas que no la voy a hacer como pregunta digamos pero que me llenan de morbo de rubor ya ya lo hablábamos anteriormente una tiene que ver con la noción de lo institucional que plantea Nelly como un campo de disputa y lo otro una cierta analogía que introduce Nelly en su lectura entre destitución derogación y la cuestión litúrgica ¿ya? si conecto con ello en función de que hay un cierto fetiche de primeras líneas de lectura algo identitarista en el contexto de la revuelta en relevar una suerte de orden macho de virilidad estética que Nelly lo deja acá muy bien consignado ¿ya? pero mi mi pregunta comentario tiene que ver con una cuestión que es más litigante en él y que es más deliberativa y que ciertamente incluye a lo que ocurre en el mayo 18 que tiene que ver con este destape imaginal estoy pensando en Didi-Uberman en donde se genera una disyunción insisto en este punto entre los formatos o los dispositivos de la modernización acelerada como le llamaría Peña y un campo de experiencias plebeya de discursos de sentire de lo imaginal ¿ya? esta bifurcación por llamarlo de alguna manera ahora ¿por qué me parece relevante eso? no solamente por una cuestión narcisoestética de la destitución sino que creo que esa decisión Nelly me da la impresión por la cual uno puede tener relaciones de lejanía y mucha proximidad es una cuestión que se ha perpetuado es más esas potencias que quedan liberadas de una u otra manera están instaladas en las fisuras que ha tenido nuestra convención constituyente en las últimas dos semanas vale decir la nomadía aunque podamos discrepar del estatuto de lo destituyente generó esa decisión e insisto esa decisión Nelly acaba un poco mi comentario se puede abordar de distintos planos ciertamente se deja instalar ¿ya? se cuaja de una u otra manera es lo que ocurre en los procesos de institucionalización actual ¿ya? entonces no es que la destitución en esta lectura que quiero defender un poco sea un momento de mera negatividad ¿ya? la destitución también tiene una dimensión programática proyectual que está presente en nuestros debates coyunturales en nuestras urgencias contingenciales Nelly ¿ya? y también quiero dar cuenta de una cierta hechología política pero lo dejaría hasta ahí básicamente como un comentario y nuevamente agradecerte que esté con nosotros Nelly eso bueno muchas gracias Mauro me imagino que la pregunta que tú planteas y la respuesta que se le pueda dar va a atravesar por la lista digamos de los invitados al ciclo que está inaugurando el doctorado todas las discusiones posteriores ¿no? claro primero habría que saber bueno yo traté en un texto anterior que era el que inicialmente iba a poner aquí de marcar una distinción entre la revuelta como acontecimiento y la revuelta como archivo como un archivo vital creo que efectivamente la revuelta como archivo vital condensa todo aquello que sabemos ¿no? anhelo frustraciones rabia resentimiento desborde etcétera y me parece que si la vemos como archivo vital también nos hace posible desfetichizarla de cierta manera y trabajarla digamos bajo el modo de la cita del ensamblaje en fin me parece que efectivamente tiene razón tú que lo destituyente va a seguir sigue atravesando ¿no? enteramente digamos como un repertorio que lo atraviesa todo no 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 pero tal como por ejemplo no sé esa meta esa figura del evadir que fue el detonante ¿no cierto? de la revuelta y que tuvo un alcance metafórico no solamente político sino que metafórico también ¿no? saltarse los controles volar la regla desertar del poder si uno retomara digamos a Negri en fin tal como esa figura del evadir que fue tan crucial en el momento digamos de evaluar la circunstancia del votar en el plebiscito la pusimos en reserva por así decirle la figura al evadir porque nos pareció que no era oportuno digamos evadir el escenario de el poder y lo que podría eso sería otra discusión para quienes vienen en las próximas sesiones también si hay algo si estamos en la pos-hegemonía o si en la en el apruebo rechazo había una confrontación de cierta manera que sigue siendo hegemónica por así decirlo en el sentido que expresan ciertas visiones del mundo y sociedad antagónica entonces tal como esa figura del evadir que fue completamente movilizadora y explosiva en determinado momento uno pudo ponerla entre paréntesis por así decirlo sabiendo que seguía disponible como motor digamos de liberación y de emancipación etcétera pero a la hora del plebiscito bueno uno decidió que no era el momento de evadir esa instancia convocante entonces digo a rato me parece que también hay una cierta fetichización de la revuelta bueno muy complejo decirlo así habría que ver bien qué queremos decir con eso y bueno a mí me pareció que siempre era completamente necesario para que no todo fuera pérdida pero eso también puede ser debatible porque porque claro incluso creo recordar una cita de Rodrigo Carmi que bueno que dice que en la revuelta no hay un un momento en que no es la instancia del cálculo para saber que se va a pérdida y que no pero pero mirar en perspectiva para que no todo se vaya a pérdida me pareció siempre necesario que este impulso de destituyente estoy de acuerdo contigo que sigue digamos operando como trasfondo imaginal y como y como motor digamos se conjugara con la elaboración de ciertas gramáticas constructivas transformativas o sea ese doble gesto y ahí también el pensar que bueno lo que tú dijiste que las instituciones o son sitios y son de litigio de pugna de choque entre lo constituido y lo constituyente o lo destituyente y que por lo tanto son líneas y trazados digamos que activan también la imaginación política entonces la otra forma de verlo y yo creo que en todo lo que ha acontecido digamos con el plebiscito y con la constitución quizá lo más complejo aquello que vivimos la dictadura y el plebiscito en fin me parece que son estos tiempos políticos de hoy lo más desafiante por su complejidad en volver a apelar justamente a por un lado la imaginación política y otro diría la responsabilidad política también en fin lo más desafiante lo más complejo lo más apasionante y donde eso que estamos discutiendo bueno efectivamente está abierto digamos a debate múltiple por supuesto muy bien muchas gracias Mauro muchas gracias Nelly vamos a tratar de aunar las preguntas que están todas bastante vinculadas Nelly a obviamente tu tu exposición Rodrigo Brown pregunta fundamentalmente cómo se puede establecer una universidad más potentemente feminista será el momento también para dar ese paso es una instancia bien bien interesante antes anda Villanueva establece también la mirada desde los territorios en América Latina y el discurso feminista que practicas concretamente desde dónde tú construyes ese discurso y cómo se establece en lo territorial en América Latina Jezbel Baez me imagino que es cuál es la apuesta a considerar para pensar una potencialidad del feminismo latinoamericano y aquí me parece muy interesante respecto a la introducción que hiciste en relación al mundo a pensar desde el sur en definitiva Mercedes Maturana también habla puntualmente del quiebre luego del 8M donde varios grupos feministas condenan ciertas miradas pone de ejemplo cómo la periodista Mónica Rincón habla del feminismo como igualdad de condiciones y muchas organizaciones también la cuestionan desde ese punto de vista Alejandra Soledad González plantea cómo potenciar revueltas interseccionales que combinen variables de género raza y clase para luchar contra el modelo hegemónico tradicional de hombre blanco burgués y Constanza Alvarado también pone otro elemento que es el elemento de la memoria concretamente la memoria como elemento como instancia social y política con las prácticas materiales y simbólicas de alguna manera estoy contando cuáles son las preguntas pero sí yo diría que el cruce tiene que ver con la perspectiva feminista en distintas instancias desde el territorio latinoamericano y también cómo esas perspectivas se pueden empezar a incorporar en el ámbito incluso en el ámbito académico que yo creo que es un ámbito tremendamente masculinizado me tomo la licencia también de incorporar esta idea que planteaste en tu exposición sobre la política realizada en clave masculina y cómo la estética entendiendo la estética como el mundo de lo sensible se incorpora también al relato político que me pareció y esto es una patudez pero es la licencia que tengo como moderador que me parece que es tremendamente interesante ese elemento que creo que es vinculante también con aspectos de lo femenino como muy bien lo expusiste entonces te parece condensar en cómo se ve el relato femenino o feminista en realidad y feminista femenino en el territorio latinoamericano y en ciertas instancias como las universidades la memoria etcétera etcétera yo condensaría las preguntas en esa en esa línea bueno primero agradecer infinitamente las preguntas yo creo que son cada una de ellas por los los supuestos que portan y lo y lo y lo y lo y lo campo digamos de de respuesta que abren casi más interesante de lo que podría yo no sé si puedo volver antes de de abordar alguna la pregunta no sé si puedo volver a insistir en algo que me parece importante que es lo siguiente que lo enuncié en el comienzo pero no necesariamente fue suficientemente clara es decir me parece importante insistir que no es lo mismo hablar del feminismo como movimiento social que hablar del feminismo como proyecto teórico que interviene en el campo del pensamiento contemporáneo esa distinción a mí me parece clave y cuando digo cuando hablo de un proyecto teórico y crítico hablo de un proyecto entonces que reformula la práctica del saber había preguntas sobre universidad innovando puntos de vista sobre lo social lo político lo estético etcétera y me parece efectivamente que hemos visto ciertos varios intelectuales sociólogos filósofos invitados a los medios de comunicación post estallido en fin cuando la izquierda y sus intelectuales le reconocen hoy finalmente decía yo un valor al feminismo y a menudo para anexarlo anexarlo a la fuerza de transformación social que son parte de su misma tradición ¿no? pero no veo yo que haya disposición a dejarse intervenir por el feminismo que son dos gestos muy distintos y menos digamos a que ocupen su dispositivo teórico para repensar lo social y lo político desde el género como ordenada de análisis y ahí tiene que ver también con la pregunta que hacía Rodrigo y que pasa en la academia y la universidad es decir me parece importante marcar esta diferencia de actitud que repercute entre si se considera el feminismo de parte de una cierta racionalidad científico-social digamos como objeto del conocimiento o al feminismo como subjeto del conocimiento esa distinción a mí me parece muy importante y no siempre la veo abordada digamos o procesada en la universidad bueno y ahí hablando de universidad y de academia digamos esa diferencia entre considerar el feminismo como objeto del conocimiento hablar sobre o como sujeto del conocimiento hablar desde queda muy notoria lamentablemente cuando revisamos no sé a todas las bibliografías de los autores y de los autores que han estado analizando una y otra vez los últimos procesos sociales o sea yo diría desde Gabriel Salazar hasta Carlos Ruiz Encina pasando por Alberto Mayor por Fernando Atria y en fin el listado sería muy largo y lamentablemente son autores completamente valiosos y con los que dialogamos pero no hay ni huella en ninguno de estos textos ni huella ninguno de estos textos de citas digamos a la teoría feminista en tanto teoría crítica y esto me parece importante subrayarlo y cuando digo teoría crítica bueno desde la historia a las ciencias sociales pero también desde la filosofía la deconstrucción el psicoanálisis la estética en fin entonces el feminismo como proyecto crítico que desarma y rearma saberes me parece que esto es importante insistir en esto pero también es complicado y una cuestión que atañe también a la academia digamos y a y a y a la universidad y a los procesos digamos de constitución del saber también es complejo porque el tema de la teoría bueno es un tema complejo en el feminismo y también en el feminismo latinoamericano para retomar una de las preguntas que había es cierto que había existido dentro de cierta corriente feminista quizá más ligado a un feminismo comunitario un feminismo autonomista etcétera una cierta resistencia a la teoría sobre todo digamos en el feminismo latinoamericano sea porque se considera que el concepto y el discurso en oposición al cuerpo y a la vivencialidad serían instrumentos falocráticos o falologocéntricos como diría Derrida que imponen no es cierto lo abstracto de la razón por sobre lo concreto de la experiencia eso sería una de las razones que tiene un cierto feminismo para desconfiar de la teoría sea porque la teoría estaría presa del academicismo y que su uso intelectual elitista digamos se distanciaría se distanciaría de lo popular de la mujer en lo popular ahora yo siempre he defendido la importancia de la teoría como un instrumento absolutamente vital para el feminismo discrepando digamos de aquella otra postura me parece que la teoría de aquello bueno lo sabemos bien y me imagino que ustedes lo comparten no es cierto la teoría es lo que forma conciencia acerca del acerca del carácter discursivo de lo real social no la teoría es lo que exhibe el modo en que la realidad se encuentra siempre intervenido por signos no que no habla por sí sola ni en sí misma y que estos signos son aquellos que organizan la comprensión de lo social o sea que sin la teoría no habría como dar cuenta del carácter construido y de de lo social como discurso entonces también en el campo del feminismo es precisamente la teoría la que nos permite no es cierto redactiva la metafísica de las identidades originarias de los cuerpos naturales del binarismo masculino femenino para hacernos ver no es cierto los signos mujeres y hombre en su interracionalidad de género como precisamente construcciones discursivas que están atravesadas por una cierta ideología político sexual ahora reivindicar la teoría y eso otra también otro alcance respecto de la pregunta por la academia y la universidad reivindicar la teoría no supone para mí al menos defender el academicismo de un trabajo de un trabajo puramente especulativo no es cierto de ligado de la materialidad de los soportes y de los contextos y tampoco hablo de la teoría como un método un programa de estudio ni nada parecido o sea y desde ya el feminismo crítico el feminismo crítico de confía del universalismo de la teoría ¿no es cierto? y reivindica prácticas que la teórica feminista Donna Haraway llama prácticas situadas ¿no? ese es un conocimiento situado una política de la localización que hace que la teoría o lo teórico esté siempre digamos en diálogo y confrontado a contextos materiales en fin y bueno y el feminismo también en América Latina ha trabajado con múltiples formas de pedagogía crítica digamos que que vuelven disponible el instrumento para intervenir autoreflexivamente en lo en lo real social y también me gustaría que tenía que ver también con una palabra que aparecía y la palabra estética porque tal como 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 defiendo el uso de la teoría como un instrumento absolutamente vital para el feminismo me parece que también lo son las estéticas y las poéticas que remodulan el sentido la imagen la palabra en fin la teórica feminista Rosy Braidotti evoca el concepto de figuración habla de un pensamiento figurativo como una nueva forma de pensamiento con el que trabajan varias feministas contemporáneas y efectivamente si revisamos el campo de la producción teórica feminista aparece una variedad digamos de estilos entre comillas la misma Rosy Braidotti me parece interesante porque reivindica el estilo como una elección política es decir el estilo no es cierto como una infección del lenguaje que genera variaciones de sentido divergente alternativa en contra del consenso sociocomunicativo dominante entonces creo que hay una creatividad en las poéticas y las estéticas que junto con la teoría hace que el feminismo esté en condiciones de hablar cada vez más lenguaje en eso también me parece importante está por supuesto la consigna militante en el feminismo como movimientos sociales pero esta capacidad de elaborar nuevo lenguaje que interviene en el campo del pensamiento y que proponen no es cierto otros modos otros modos de decir entonces me parece importante poder transitar desde el sociologismo de la política de género que son necesarios me imagino a nivel de política pública y otra hacia no es cierto aquello que de cierta manera ofrece resistencia al reduccionismo de la consigna militante y abren no es cierto una proliferación de modos de decir y de hacer y a ver quería subrayar estas dos cosas porque quizás no 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 y una tercera cosa que también bueno cuando hablo al final de la presentación de hoy de operacionalidad estratégica tiene que ver con también la capacidad que me parece que ha tenido el feminismo en esa dimensión tanto teórica como crítica y política de trasladarse de escenario y de combinar gestos dobles y desdoblados es decir por un lado no es cierto reafirmar la categoría mujeres cuando esto hace falta como un trazo de unión no es cierto solidario en una lógica que podría ser la de la asamblea o la del movimiento social pero a la vez ¿por qué no? con Mauro compartimos la visita de Derrida a a nuestra universidad Arsi gloriosa en los 90 hablo de los 90 como su momento me parece más complejo interesante en fin y ahí en las conversaciones con Derrida él insistía en estos gestos dobles desdoblados afirmar una identidad por un lado pero a la vez ponerla en suspenso y deconstruir por otro ¿no? como gestos simultáneos entonces creo que el feminismo sabe muy bien hacer eso es decir afirmar y reafirmar la categoría mujer cuando hace falta y junto con eso colocar bajo sospecha por así decirlo esa categoría mujer en tanto digamos una un referente susceptible de ser totalizado como algo pleno completo y y en fin entonces y por eso me parece tan interesante lo que lo que evocaba como nuevo paisaje va a haber que pensar mucho sobre eso esta nueva circunstancia ¿no es cierto? que como bueno que va desde la alcaldía a la nueva constitución pasando por la universidad pasando por la calle pasando por los múltiples colectivos artísticos literarios de cine de teatro en fin donde donde de cierta manera toda esta variedad de modos de hacer pensar decir ofrecen repertorios múltiples o sea sobre eso quisiera insistir o sea como el femenino abre repertorios múltiples a veces contradictorio pero a la vez pienso que le paso la contradicción es el espacio también de la imaginación política y bueno y lo estamos viviendo de pleno también ahora con lo que decía Mauro lo destituyente lo constituyente en fin este espacio de la contradicción que incentiva ¿no es cierto? bueno la imaginación política y el feminismo me parece que enseña bastante sobre esta capacidad digamos para actuar y hacer valer distintas posiciones de discurso en distintos escenarios según la coyuntura y también respecto de la pregunta sobre memoria bueno efectivamente creo que Jaime en el comienzo de este encuentro se mencionaba ¿no? o Mauro no me acuerdo como el feminismo lo sabemos durante el 80 en dictadura fue una plataforma digamos de lucha antidictatorial y de movilización ciudadana a través de las organizaciones de mujeres y como durante 30 años de concertación la palabra feminismo fue absolutamente abolido digamos del campo de los discursos públicos y fue reemplazada por la palabra género una palabra neutral que de cierta manera dejaba fuera o buscaba neutralizar los acentos más controversiales o polémicos del feminismo relacionado o vinculado a la dictadura entonces como la palabra feminismo recién vuelve a emerger como palabra y como término de referencia con la revuelta de mayo 2018 entonces digo el feminismo sí sabe de memorias discontinuas entrecortadas de memoria hecha digamos de latencia de resurgimiento de desplazamiento de obliteraciones de explosiones en fin y bueno y ahí también se abre otra otra pregunta para la feminista creo que también aparecía en una de las preguntas claro por un lado mayo 2018 hace que el feminismo vuelva a ser nombrable es más modifica la esfera de los discursos públicos hasta un punto tal que ya no se puede omitir incluso digamos se le pregunta al presidente de la república si se considera feminista o no es decir una palabra que vuelve a escena y vuelve legitimada digamos por una escena político-social y en fin y ahí aparece también todos los tironeos entre lo que sería un feminismo de izquierda entre comillas más ligado a una perspectiva de una tradición socialista o al feminismo de la dictadura versus un feminismo liberal ¿no es cierto? que sería el feminismo que defiende o que estaría dispuesto a concordar en torno a no a la violencia de género y sí a la igualdad salarial y a reducir la brecha de género en fin ahora ¿esto es bueno o malo? bueno hay distintas formas de verlo en principio también yo desconfío de aquello es decir claro no sé si es legítimo es decir porque incluso incluso la aprobación de la ley de género para la nueva constitución tenemos que acordarnos que se votó con votos digamos de diputada de derecha es decir si el feminismo no hubiese colonizado por así decirlo de cierta manera el campo de la discursividad pública y modificar las sensibilidades aunque sea bajo la forma de un equívoco para aquella feminista que consideran que no puede haber un feminismo verdadero entre comillas sin la defensa del aborto sin el reconocer que feminismo y neoliberalismo capitalismo arman una alianza criminal entre comillas y que considerarían no feministas a aquella que solo ven en el feminismo el guión digamos de una corrección de salario o en fin bueno pero por otro lado aunque sea bajo estos equívocos esto malentendido o aunque sea tomando en cuenta la multiplicidad de los significados y el feminismo no es uno es múltiple y su significado es tan permanente discusión y renegociación también interpretativa entonces no sé no sé si es grave y no sé si vale la pena insistir tajantemente entre un feminismo verdadero de izquierda y un feminismo liberal absolutamente condenable porque significó también que después de 30 años de silenciamiento radical esa palabra no solamente irrumpió finalmente en el vocabulario público sino que de cierta manera contagió contagió la esfera de los discursos haciendo posible digamos logros tan significativos como aquello que que aconteció con la cuestión de la constitución entonces bueno las palabras lo sabemos un campo de disputa interpretativa incesante el feminismo no tendría por qué restarse a eso que sabemos que ocurre con cualquiera de los términos en cuestión pero bueno respecto a la memoria sí una memoria absolutamente entrecortada y y que que nos permite apreciar lo absolutamente sorpresivo digamos de su de su irrupción en mayo y lo que me importaba recalcar hoy como ese mayo 2018 porque tampoco escuchando digamos a Salazar o a múltiples otros intérpretes digamos de de los procesos sociales que que antecedieron y y anunciaron y anticiparon la revuelta eh no notó la completa ausencia digamos de la referencia a mayo 2018 como un antecedente clave para según yo para repensar la relación entre cuerpo subjetividad y emancipación entonces me importaba eh corregir lo que percibo digamos como una distorsión en eh en la lectura que hacen nuestros historiadores filósofos y sociólogos omitiendo cómodamente eh la importancia según yo determinante de mayo 2018 muchas gracias Nelly muchas gracias muy interesante bueno estamos dando fin a esta exposición conversatorio pero eh también la razón de esto es eh la implementación de la cátedra Nelly Richard talero del programa eh doctorado en comunicación de la universidad de la frontera y la universidad austral de Chile yo llego hasta acá pero antes de despedirme por supuesto y dándole las gracias a todos quienes nos han acompañado eh dejo con ustedes a uno de los directores de este programa eh doctorado en comunicación al doctor Carlos del Valle yo llego hasta acá entonces muchas gracias Carlos te cedo la palabra muchas gracias eh bueno voy a dar lectura al documento que eh establece cierto inaugura esta esta cátedra porque ya sabemos que a través de la conferencia ¿no? ha sido inaugurada también considerando primero que la cátedra es uno de los principales íconos de la academia universitaria segundo que la cátedra identifica en una persona el mérito y la trayectoria del quehacer académico en los diferentes campos del conocimiento tercero que la comunicación entendida como un complejo campo de convergencia multidisciplinaria integra a las mediaciones comunicacionales a la cultura a la crítica y a la subjetividad como ámbitos de desarrollo de gran relevancia se establece que por sus antecedentes académicos por su trabajo de excelencia por su amplia trayectoria nacional e internacional en los campos de la ciencia social en las artes y las humanidades y por todos los méritos señalados presentemente Nelly Richard representa los valores de la presente cátedra por lo tanto el doctorado en comunicación conjunto entre la universidad de la frontera y la universidad austral de chile crean la cátedra Nelly Richard mediaciones comunicacionales cultura crítica y subjetividad muchas gracias Nelly por aceptar esta propuesta nuestra bueno muchísimas gracias a usted muchas gracias a Carlos Rodrigo Mauro es muy me siento muy honrada no estoy segura de estar a la altura de los méritos que supone la creación de la cátedra pero al menos que sirva de espacio de experimentación con con discurso pensamiento y en fin así que un enorme un enorme honor y vuelvo a recalcar que me importa mucho que provenga de sus dos universidades y del doctorado muchas gracias gracias Rodrigo por favor sí por supuesto felicitaciones Nelly los agradecimientos son son nuestros y los honores son nuestros porque porque realmente primero tener una cátedra en el contexto de nuestro programa doctorado que lleve tu nombre que trabaje tus temas que tomemos iniciativas que vengan en relación a tu trabajo como muy bien lo escuchamos hoy es realmente un honor para nuestro colectivo doctorado en comunicación biuniversitario así que las gracias son realmente para ti por el haber aceptado nuestra invitación y por como te lo comentábamos al principio un poco fuera del micrófono por hacerte un poquitito parte de esta familia que el doctorado que se instala acá en el sur muchas gracias también quiero agradecer también quiero agradecer a nuestros estudiantes del doctorado los y las estudiantes del doctorado que están llevando a cabo varias iniciativas una de ellas es esta cátedra pero también este ciclo de conferencias que realmente han ido organizando con un trabajo de hormiguita realmente tomando contacto abriendo puertas tocando puertas y haciendo posible que podamos tener un programa muy enriquecedor lo comentamos en su momento y creo que creo que eso es súper importante como reconocimiento para la iniciativa que proviene de nuestros propios estudiantes en el contexto del programa de doctorado antes de cerrar la actividad completa quiero recordar nuestros próximos invitados porque creo que es importante que los tengamos en carpeta y además quiero comentar un pequeño cambio que vamos a tener producto de un mini inconveniente les recuerdo que el próximo jueves 22 a las 3 de la tarde está Rodrigo Carmi el martirio una topología de la imaginación popular el martes 27 de julio a las 4 de la tarde Benjamín Arditi post hegemonía los límites del post marxismo en Ernesto Laclau y el viernes 30 de julio Alberto Moreiras ha trabajado con con Nelly el filósofo democrático en post hegemonía viernes 30 de julio a las 16 horas para que lo anoten está como saben circulando en nuestras redes sociales y en y en varias redes sociales y medios de comunicación asociados que nos están acompañando en todo este proceso de difusión de actividades y también de posibilidades que tenemos a pesar de la pandemia de tomar contacto con intelectuales que puedan ayudar a conformar nuestra formación como futuros doctores y también como futuros pensadores diría Nelly para que estemos al tanto de lo que está pasando desde la tabería de nuestras contingencias un fuerte abrazo Nelly para ti por estar con nosotros y levantamos la sesión por hoy con una nueva catedra en el contexto de nuestro programa doctorado muchas gracias a todos un fuerte abrazo Nelly que vaya todo muy bien gracias a ustedes un fuerte abrazo